Que si no hay cariño, que no haya temores. Rafael Williams Evans ahora puede estar tranquilo. Atrás ha quedado un año de mucha angustia. Mi miedo fue perder todo lo que he hecho en mi vida. La residencia de mis padres, la residencia de mis hermanas, que por ellos... ...perder mi casa, perder mis derechos. Como el caso que vivió Rafael, seguramente miles de personas lo viven en Estados Unidos. Yo soy ciudadano americano criado en Monterrey, de padres mexicanos. Y nací en una clínica, prácticamente con partera, no era hospital. Todo empezó porque Rafael nació con partera. Cuando yo pedí mi pasaporte me dijeron que yo había nacido con una partera. Que esa persona ya tenía delitos, estaba en el penal. Ella estaba en la cárcel por vender documentos fraudulentos. Y le pidieron muchas pruebas. Tenían dudas de que las cosas que yo tenía eran fraudes. Fue más de un año el que Rafael estuvo pensando qué pasaría con él y con su familia. Mi miedo fue perder todo lo que he hecho en mi vida. Podían deportar, pero por consecuente, pues es una cadena que puede afectar todo lo que uno ha hecho. Es una consecuencia de la cadena. Yo no puedo ir ahorita para México. Estoy esperando el pasaporte y no sé qué. Pero en ese tiempo tampoco podía viajar a México donde viven su esposa y su hijo. Pero no sé ni en qué en realidad vamos a quedar porque pierdo todo, Miriam. En este edificio federal se procesan los pasaportes en la ciudad de Houston, Texas. Desde aquí le rechazaron su petición inicialmente a Rafael. Le dijeron que necesitaban más pruebas de que realmente es ciudadano de los Estados Unidos. Fue de bautizo, registro americano o si tuviera mexicano, que estuviera registrado en México como ciudadano americano. Fotos familiares, direcciones donde llegó mi madre, alguna carta de la clínica que certificara que yo nací ahí. Híjole, no recuerdo, pero era un paquetotote. Pero además, en el caso de Rafael, había otros factores en contra. Estoy registrado en México, pero como ciudadano americano, no como ciudadano mexicano. Y ellos creían que estaba como ciudadano mexicano. Y también piensa que el origen de su apellido irlandés, con su tez morena, influyó para que hubiera dudas. Yo creo que influyó bastante, porque ¿de dónde agarró este apellido? De dónde, o sea, no puede ser. Este está mintiendo o compró un acta de nacimiento o algo y eso. Aunque tardó tiempo, Rafael resolvió su caso, pero tras la experiencia vivida. Esta es su recomendación. Que busquen ayuda legal porque uno no puede solo, la verdad. Ayuda legal es lo mejor. Si usted necesita más informes, puede visitar la página de internet del Departamento de Estado, http.state.gov, diagonal, passport.